Pronto me puse a trabajar en una empresa muy potente en Castellón, que se dedicaba especialmente al sector de la cerámica. Yo vivo ya como 18 años de autónoma trabajando en ese sector, centrándome especialmente en obras, en habitaciones. Trabajo también con empresas de cerámica como TAU, de España, Saloní, igual o Suena. También colaboro directamente con arquitectos y cinegistas y con otros medios como revistas, arquitectura y diseño, el mueble interiores, pues también hago reportajes para estos medios. Todo está muy relacionado, si dais cuenta, es mucho arquitectura, interiorismo. Y a lo que iba, ya he introducido de dónde vengo, es por qué la importancia de este medio. En los últimos años, ¿qué me ha pasado? Pues que todos mis clientes me pedían además del reportaje final, cuando la obra está finalizada, sea obra exterior o interior, pues muchas veces me llamaban para hacer fotografías del proceso. Y claro, ¿qué pasaba? Pues que es muy difícil como medir este tiempo, cuando vas, haces dos fotos, y has tardado casi una hora en ir, la otra en acorde, y diez minutos en hacer la foto, que en ese momento necesitan. Entonces, creo que yo también necesito reciclarme y empezar a dar servicios que hasta ahora para mí eran difíciles incluso de entenderlo, y era pues esta imperiantez que mi equipo del día a día no me lo da, pero sí de estos nuevos medios. Depende de cómo me queda cada uno, la calidad obviamente va a ser de una forma u otra, pero para las implicaciones y la presencia en redes sociales que hoy en día es necesaria, estos dispositivos tienen suficiente calidad para poder hacer fotografías y enviarlas en el momento y estar presentes en esta era donde la presencia es necesaria. Entonces, yo me volví, hice un curso de fotografía con estos dispositivos para poder enseñar incluso a mis clientes, a los comerciales, cómo utilizar bien el móvil para poder hacer fotografías en esos procesos de las obras, donde era un poco al final difícil de oír para hacer estas fotos que he comentado, y enviarlas porque ya no es tiempo, también como las cobras, ¿no? Entonces, consideramos con algunos clientes que era necesario formar a sus comerciales para hacer fotografías de estos momentos, pues de cómo queda una pieza que otro cliente quiera verla ya, o las características de otra pieza montada y verla en el momento, y poder colgarla también en las redes y que se pueda ver todo lo que está produciendo en la obra, incluso en los entrevistas, hacer el seguimiento de todas las obras de los arquitectos, que eso hoy en día es la imagen de las empresas también, ¿no? Entonces, pues, de eso trata un poco de esta charla, de hablar de lo fácil que es hacer fotografías con los móviles, que no hace falta saber nada de fotografía, y que es muy intuitivo y que es casi como un juego, ¿no? Todos los programas que utilizo yo para retocar las fotografías son programas y aplicaciones que están en Internet para diferentes dispositivos y todos estos son gratuitos, ¿no? Son muy fáciles... Ah, vale. Vamos a pedir ahora ejemplos de fotografías que he hecho con el móvil, cómo sale de este, que es un móvil de 120 euros, no es más, y cómo está el antes y el después, todo ha retocado desde el móvil. Vale, si tenéis mientras ponen los efectos alguna pregunta o alguna duda que necesitéis, aclarar. No, perfecto. No, sí. No, sí. Los buenos de estos programas es que, además de daros un montón de posibilidades, porque podéis poner en un momento el texto, retocar el color, retocar la perspectiva, depende a lo que se dedique cada uno, como por ejemplo los compañeros anteriores a veces incluso un bodeón de las diferentes ventanas en un momento el poder matarla a otra parte del mundo para que la vean el bodeón que ha montado. También se pueden hacer maquitaciones con programas y diferentes posibilidades. Bueno, este es un trabajo hecho ya con el móvil, y son cuatro fotografías de la estación de Renfe de Castellón. Aquí lo que he intentado también incluso para el caso de fotografías de arquitectos, que no sé si conocen arquitectos o terroristas, cómo poder hacer un seguimiento de una obra en un momento con el móvil y gracias a todas un tratamiento que parece que hay una coherencia, que es un trabajo bien hecho, que no es una foto hecha por el móvil enviada y que sea mal, sino que encima ya se recuerda el tratamiento que está tratando de un trabajo digno incluso de publicación, porque estas fotografías sí son públicas con este móvil ya en revistas, con lo cual si tenéis de mayor calidad, que no es difícil, mayor posibilidad de impresión en medios impresos. Esto es lo que os hablaba, ¿no? También son programas que os dejan en un momento hacer maquetación con las fotografías, con lo que hagas como queráis, y con el dedo es simplemente subir o bajar y potenciar aquella parte de la imagen que queráis mostrar, pues en caso de la terapia, pues si habéis puesto más suelo, en caso de cubiertas, pues si habéis puesto más el suelo, o sea que hay 100 modelos de maquetas para poder mostrar las fotografías, las imágenes, los productos en un momento y enviarlas con este vídeo que es la posibilidad que nos da... A ver... Pero es España, ¿no? Es que ya lo probado antes y va perfecto, o sea, no... A dejarte bien. ¿Eh? A dejarte bien. Cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer fotografías con el móvil cosas muy básicas como limpiar la óptica, el móvil, agarrarlo con las dos manos, luego también hay muchas herramientas que se pueden utilizar, pero si lo que buscamos es poder llegar a una obra, hacer fotos de una forma práctica que no nos conflique, porque si empezamos con un tipo de historias similares o sea que al final dejamos de hacerlas, pues es agarrar bien, limpiar bien cristal, ver las características de la cámara, que si no sabemos de fotografía lo mejor es dejar el tomatismo como lo atrae el móvil en sí, pero si sabemos de fotografía podemos hablar con la sensibilidad, si es fotografía nocturna, diurna, y lo que se va a enseñar es las aplicaciones que hay que, por ejemplo, para quitar todas estas fotografías, pues estaban antes y después para que vieseis y yo lo hice, la foto tampoco, deformando mucho la perspectiva, porque... No, es que no, no estoy un poco... No, 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 no. Vale, entonces... El automatismo de darle a la perspectiva automático y cómo te corrige todas las líneas, aquí hay ejemplos claros, a ver... Por ejemplo, poder... Estos son los carteles que están pegados en la columna y poder retocarlo desde el móvil en un momento, aunque parezca difícil. Ahí, por ejemplo, no había nada y puse un ejemplo y enviaste un cartel, quitar a la gente, limpiar manchas del suelo, pequeños detalles que van a hacer que una fotografía transmita una imagen de otra y aquí, pues, como ven hecha al principio, la imagen tiene una potencia que actualmente todos vivimos a través de ella y lo que vemos es lo que queremos o no queremos. Entonces, intentar enviar a nuestros clientes y producirles buenas imágenes es importante para todos. Lo que habla de la perspectiva como automatismo te acorde directamente, obviamente podía haber hecho una foto donde las paralelas se cayese más para que se vese más el efecto, pero también es recomendable que todos intentemos hacer, a priori, la fotografía, cuanto más perfecta, menos retoque, siempre es mejor para el producto final. Luego, aquí, cuando sale desde mi móvil, las fotos de mis móviles no son muy buenas, pero en un momento yo he dejado la foto con la chula. Aquí está muy oscuro, aquí se ha caído en formación. Y... Ciencia. Pero una pregunta, ¿el tono que utilizabas lo cual es ya directamente? ¿O utilizabas un tono especial? No, le di un poco de calvo en negro con un poco de saturación, pero que está todo aquí de una forma muy rápida por darle un poco este tono. O sea, pero... Sí, no sé, era color que te salió o era usted. No, no, todas retocadas. Aquí, pues también, una mancha que está ahí, por ejemplo, en la cara de los textos teórica y ya ves a una obra que ya está deteriorada, pues, o sea, que te quitaré esta mancha, pues, esto se hace desde el momento. O sea, que tiene unas posibilidades impresionantes. Ahora vamos a ver en otro trabajo donde los cambios en antes y después se ven más potenciados. Bueno, aquí, lo mismo, las perspectivas, quitar manchas o de aquí papeles y, bueno, pues, a todos les da la misma colorometría que es un fácil a través de un automatismo que se le tiene a cinco fotografías y a las cinco le das el mismo color y a la misma luz y se lo correzco automáticamente. Aquí, pues, el plan por poder un poco de gracia, pues, integre un gatito porque es la proporción. También, lo menos, ir un poco a este estilo pop-up o algo más lineal porque dependiendo a lo que queréis guardar la información se le puede dar un toque o otro toque y todo esto son aplicaciones que se pueden descargar y son gratuitas, son millones de posibilidades. Ese es otro ejemplo que es de interiorismo, es una capacería de Castellón y aquí ya he jugado un poco más. Esto he hecho una valla publicitaria de luego de la pachada, aquí de escaparate, de puesto un texto primavera, verano, sin más, sin más, sin más, sin más, y aquí el interior la veremos, el interior, pues, también, y cobre las perfecciones, es muy fácil corregir también el color, si estáis trabajando los interioristas con tetas o elementos decorativos donde queréis que se le hable el color, teniendo el objeto delante es muy fácil retocarlo, aquí ya se ven más ejemplos como, por ejemplo, quitarme el arma, llevarme el negro, esto es como sale el original de mi cámara porque ahora es de color muy buena, entonces, en un momento me he llevado al negro, he saturado el logotipo crear este color, he quitado aquí manchas y en esta, por ejemplo, no corregí la perspectiva porque era una toma que me gustaba pero en la siguiente me acuerdo que la corrección es automática y veréis como queda perfecta cuando se cae lo mismo, la perspectiva aquí ya sí que veis como nace de una forma automática y correctísima información por ejemplo en el caso de la cerámica pues qué serie es, qué formato es, qué estás utilizando, es decir, que es una herramienta muy buena que no hay la importancia que tiene y pudiendo hacer fotografías bien esas en vez de enviar fotografías incluso de productos donde no estamos viendo que enviamos y puedes encontrar producente no cuesta dar nada en un momentito hacer las fotos, sentarte, tomar un café y hacer las fotos con elecciones necesarias de una forma rápida sin tener conocimientos y poder enviar al cliente algo que viste más y que va a ser más efectivo. Aquí pues nada pues pedí me puse el texto este, puse todo esto, dije esto, un marco un poco más retro y bueno pues depende de la imagen de cada empresa puede ser como cartel para enviar una publicidad a un cartel en un otro lado. O sea que las posibilidades que son muchas de poner marcos, cambiar el color. Aquí he puesto un filtro he puesto un filtro donde la textura pues la he potenciado bastante más que depende a qué que es lo que veis puede ir bastante bien. En la otra había hecho lo contrario que la que se va a ver ahora. Bueno, es que esto va a hablar si ver las imágenes que está resultando un poco ya la que me la habláis un poquito no es lo mío. Bueno, pues aquí aprovecha el momento. Esto es importante entender que es todo muy rápido. Aquí he puesto donde no había sacado información haciendo así con el dedo sobre la pantalla táctil. Aquí también lo he aclarado. Aquí se ve un poco más quemado pero no es como no hay que entrar aquí está antes y después. La perspectiva también se ha corregido un poco. Y bueno, pequeños detalles que hacen lo que digo que la imagen en vuestra empresa pueda vender de otra forma desde una inmediatez que es lo que actualmente prima nuestra sociedad. Y lo demás son ya todo ejemplos de lo que estoy diciendo pero que como va un poco lento me está resultando hasta un poco pesado. Y básicamente es eso, poder con la perspectiva, darle el color a la imagen, ponerle un marco negro, estir vuestros productos desde una inmediatez con una forma fácil y gratis. Entonces, pues esta es un poco la idea y esto es lo que lo que ofrezco. Es un taller donde se van a descargar todos esos programas, se van a instalar, se van a utilizar y se aprende a manejar el móvil para hacer fotografías cada uno con su caso práctico y poder mejorar nuestra imagen a través de esta inmediatez. Pues esto, pues desde tu reforma os informarán en cuánto será en Barcelona y las horas y cuánto cuesta. Por si hay alguna pregunta. Yo tengo una. Imagínate, yo soy un interiorista o un arquitecto y quiero hacer unas fotos que tengan bastante calidad. ¿Qué nivel de calidad puedo conseguir en peso de fotografía? Pues es que va a depender de tu móvil y de cómo las trates. Pero puedo tener fotos de cinco o cuatro o cinco meses. Sí, sí. Aparte hay formas de tratarlas. Una clave, por ejemplo, de estos archivos no mandarlos luego es por WhatsApp, sino que si quieres, por ejemplo, que se publiquen bien, hay que enviarlo por email que ahí no comprime ni machaca la imagen. O sea, hay cosas que son mutiladas y muy importantes. Son cuatro básicas, pero, como por ejemplo, enviar por WhatsApp una fotografía en la revista. Ahí estás perdiendo un montón de calidad. Si la mandas por email no pierdes nada de calidad. Entonces... Y, por ejemplo, yo quiero enviar una foto para publicar en papel, por ejemplo, y con estos retoques se podría publicar esta foto... Perfectamente. No he traído ninguna impresión, pero... Bueno, con mi móvil este precisamente iríamos un poco cortos, pero ya te digo, este es... Ah, sí, con la taña, pero me llega uno bueno de tiempo. En la revista de tu reforma se puede publicar entonces fotos que se han pegado que se han pegado. Sí, 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 sí. Gracias. Sí. Sí, rola, gracias. Ya yo, como tal, es una imagen que se ven de la tienda. Si me trae lo que quiero hacer sobre lo que hay ausencia de aplicación o cuánto es formato y en color se permite este es que los dos bajos ustedes quieran los distintos se permite. Formato, por supuesto, puedes hacer la... Y claro, que ven mucho de un tienda de tono, de luz, de luz, ¿sí? Sí. Es como un pequeño photoshop en el teléfono, pero que no pesa, es rápido, no te quita mucha memoria, se hace mucho...